¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? Falsica, en el palo tú tienes un nombre. Falsica, en el palo tú tienes un nombre. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? La cintada de los mares ¿Cómo te dice? Ay, la mayomera ¿Cómo te dice? Arriba María Regla Alabanza a Dios Arriba María Regla Alabanza a Dios Arriba María Regla Alabanza a Dios Arriba María Regla Alabanza a Dios